Seguimos, seguimos, por supuesto, complaciendo a la gente de Santa Cruz con todo cariño Eso que dice Esto es agarrando cadera, agarrando cadera, va La cadera, la cadera, ahí, ahí Y si estás sola, te la agarra tú sola, ahí va Es el carnavalito Y yo soy el opamá, me toca desde por las calles de mi Santa Cruz Me he visto con la chira, pa' que lo que tú me has regalado Hunda en mi cintura, mi compañera para volar A todo aquel culo, mi, que por si la mosca me venga a fregar A todo aquel culo, mi, que por si la mosca me venga a fregar Tengo todo muy tremendo, yo con todo grande, tengo familia Y en vivo estamos, tenemos unos dientes muy bien aliados Y tengo el cuero bien duro, por eso un huacazo que me da el patrón Tengo el cuero bien duro, por eso un huacazo que me da el patrón Pa' lo mandado, no hay quien me haga un lado Y además, soy un hombre muy honrado En el amor estoy muy honrado Siempre así seguiré, opamamento nomás Siempre así seguiré, opamamento nomás ¡Fuerza, gama, robo! Dicen que a mí, desde el tiempo sanzado no le iba muy bien Tu patrón es lo que contiene, que es el espacio no podía salir Ahora en esos tiempos contentos, de ahí se me encanta la vida pensar Ahora es maliño, sabio, que nadie dude, llego de igualdad Ahora es maliño, sabio, que nadie dude, llego de igualdad Tengo todo muy tremendo, un cuarto muy grande, tengo familiar Y en vivo estamos, somos unos dientes muy bien aliados Y tengo el cuero bien duro, por eso un huacazo que me da el patrón Y tengo el cuero bien duro, por eso un huacazo que me da el patrón Pa' lo mandado, no hay quien me haga un lado Y además, soy un hombre muy honrado De que el amor, eso es muy enlazado Siempre así seguiré, opamamento nomás Siempre así seguiré, opamamento nomás Pues, acá va Si, esto es todo muy tremendo, un cuarto muy grande, tengo familiar Y en vivo estamos, somos unos dientes muy bien aliados Y tengo el cuero bien duro, por eso un huacazo que me da el patrón Y tengo el cuero bien duro, por eso un huacazo que me da el patrón Pa' lo mandado, no hay quien me haga un lado Y además, soy un hombre muy honrado En el amor, esto es muy enlazado Siempre así seguiré, opamamento nomás Siempre así seguiré, opamamento nomás Y además, soy un hombre muy honrado ¡Hey!